Super Jaripeazo, gratis, en honor al patrón de patrones, al santo de los casos difíciles, San Juditas Tadeo, domingo 24 de octubre en Infonaví, 8 de la noche, llegan con sus mejores toros, para brindarle todas las montas al patrón, las ganaderías de más impacto de la mixteca, desde Tamazola, los toros endemoniados, de Rancho La Herencia, de Guajuapa, Rancho La Muerte, con su toro espectáculo, La Aerolínea, se van a topar con unos jinetes, que no conocen el miedo, La Palomilla, Valentía Mixteca, la nueva sangre del jineteo, en la narración de cada reparo, las voces más consentidas por el público, El Borrego de Santa Cata, y Troy Castillo, en Los Ones, la empresa líder en ambiente, Sonido, Reyes, transmisión en vivo del evento, por las páginas de más rating, Big Boss Producciones, Reyes TV, y Grafix TV, Domingo 24 de octubre, Super Jaripeazo en Infonaví, en honor a San Juditas Tadeo, entrada gratis, llega temprano, y aprovecha los reservados de mesa, uso obligatorio de cubrebocas, allá nos vemos.